Bueno, discreción. Tenemos que tener ahorita discreción porque estamos desde un co-working en Madrid y esta gente no tiene realmente claro la gritería que se puede armar en este podcast El Humano es un Animal, episodio número 208. Ahorita, bueno, justo es 209, 209, exactamente, 209. Un aplauso. Celebramos con la gata también. Gente que odia a la gata, gente que ama a la gata. Hoy voy a usar poco a la gata porque como estamos en la versión de El Humano es un Animal de viaje, el setting de la gata está durísimo. Entonces no lo podemos bajar a menos que se baje todo. No se puede bajar solo la gata en este momento. En el otro estudio sí, aquí no. Entonces la gata, por ejemplo, la voy a poner ahorita para que la tengan y entonces luego más adelante. Ahorita ya me puedes quitar esa música infernal. Bueno, han pasado tantas cosas últimamente en estas semanas que he estado de gira, que además es una gira particular porque uno, por lo general, cuando está de gira es solo con un show, o sea, está girando una sola cosa y ahorita fue como una gira mixta. Primero, en el episodio pasado les conté que me iba a presentar en el Royal Albert Hall. Puedes poner una canción como de la realeza, como de la realeza para que para que represente el momento. El 30 de octubre yo, sin más ni menos, fui el primer comediante de habla hispana esto no es comediante latino, no. Comediante de habla hispana, o sea, españoles y todo. En presentarse en el Royal Albert Hall en la historia del planeta Tierra. Y digo en la historia del planeta Tierra porque el Royal Albert Hall tiene 150 años. Se ha presentado allí, lo he dicho ya mil veces, pero me gusta repetirlo porque muchas gracias, muchas gracias, porque me encanta repetir quiénes se han presentado allí. Para decirles quiénes se han presentado en el Royal Albert Hall, nuestra experta en el Royal Albert Hall y que además estuvo en los controles del Royal Albert Hall, Silvia Patricia. ¿Cómo estás? Silvia, Patricia. ¿Qué tal? En los controles del Royal Albert Hall, eso fue un momento histórico. Yo llego, bájale un poco, yo llego y me doy cuenta que el día del Royal Albert Hall es el 30 de octubre y yo digo, este es un gran día para mi carrera, estoy acá. Llego al teatro espelucado. Llego al teatro completamente espelucado, absolutamente espelucado de verdad, que se pone la piel de gallina. Se pone la piel chinita. Se pone la piel chinita. Se pone la piel de gallina, el ano de gallina. Todo se pone de gallina. Los bracitos de gallina, ojitos de gallina, piquitos de gallina y entras al Royal Albert Hall, a esos pasillos donde ha estado tanta gente. Es que... Dos días antes estuvo Jon Snow. Dos días antes estuvo Jon Snow. ¿Qué hacía Jon Snow? Ahí súbete un poquito más para que la gente te oiga. ¿Qué hacía? A mí. A ti, a ti. Aquí. Eso, un poquito más, un poquito más. Ok. Ahí, ahí, ahí. Dos días antes estuvo Jon Snow. ¿Qué estaba haciendo ahí él? Lo que pasa es que Jon Snow estaba como en una celebración de alguien, como que estaban conmemorando a alguien allí. Y él estaba ahí de invitado. Sí. Pero ponme, léeme quiénes se han presentado en el Royal Albert Hall. O sea, los grupos, la gente, los músicos. Bueno, Led Zeppelin, The Who, Queen, Los Beatles. La reina, pues, tiene una placa de su setenta yavo celebración del jubileo. Del jubileo de la reina. Setenta y seisavo año de reinado. Stevie Wonder, The Killers, Adele. Sí, The Killers, Adele también. Ese, justamente, ese fin de semana estuvo Sam Smith. Incubus. Incubus. También se presentó unos días antes allí. No estoy seguro si Coldplay. Probablemente. Y Ricky Gervais es uno de los comediantes que ha estado ahí, que casi que uno de los únicos. En verdad, es muy exclusivo. Y, por supuesto, José Rafael Guzmán. Qué belleza. Yo me vestí con un traje. De Sara. Con un traje de Sara. Ojalá Sara nos patrocine. Es un traje de Sara. Es un traje de Sara. Exquisito. Pero les voy a echar la historia del traje que ustedes se van a quedar locos. Compramos el traje en Sara. Lo ha escogido Silvia Patricia. Dice, me da un catálogo. Había trajes color salmón. Había trajes color verde. Había trajes color amarillo mostaza. Amarillo un poco más chillón tipo abeja. Había trajes negros. Diferentes colores. Pero también están de moda ahorita en la paleta de colores a nivel mundial. Está de moda ahorita los colores pasteles. Y entonces había también trajes colores pasteles. Por ejemplo, verde pastel. Amarillo. Como ese amarillo como un poquito... No sé cómo definirlo. Pero es amarillo pastel. Azul cielo. Pero hacía pastel. Como colores. Lo que llamaban antiguamente los colores de bebé. Entonces Silvia me muestra este catálogo. Silvia Patricia, nuestra experta en moda. Catálogos y Sara. Sí me gusta. Me muestra cuál te gusta. Yo... Súbele un poquito la música de la realeza. Yo soy una persona que a mí no me gusta. No me gusta ir de compras. Me genera mucha ansiedad. Colapsas. Colapso. Confiésalo. Colapso. Y no me gusta cambiarme y estarme probando nada. Esa es la verdad. Yo quisiera que llegara un día una ropa así al closet y ya. Yo la uso y ya. Pero no es así. Uno la tiene que comprar. Hay un momento de éxito hacia arriba en donde ya tú ni la ropa la tienes que comprar. Pero todavía no he llegado allí. Pero voy para allá. Voy para ese éxito. Bueno. ¿Qué me estaban contando? ¿Qué? Imagínate. Va a... Bueno, luego de que me... Ahorita termino de hablar del Royal. Pero luego de que me presento del Royal vine a probar material acá a Madrid. Que ya vamos a hablar de eso bien. Pero les cuento esto rápido. Porque la esposa de Deina Castellano. Nos hemos hecho muy amigos. Fue a ver el... Cuando me presenté acá en Madrid. Y luego nos fuimos y nos tomamos una cerveza. Yo que no tomo. Pero me tomé dos copas de vino y agarré una borrachera que casi me desmayo. No podía. Yo vi. Yo cuando vi. Pidió la segunda y dije error. Andaba completamente. Yo que no tomo. Pero estaba contento. Pues estaba la esposa de Deina. Estábamos conversando. Y entonces. Bueno. Y allí comiendo jamón serrano. Y bueno. El ibérico. La paletilla. Jamón de cebo. Lomo. Quesos. Comiendo divino el colesterol para arriba duro. Y... Y nos dice que la Nike las invitó a... Bueno. A un evento en Londres. Entonces les dijo. No. No traigan equipaje ni nada. Y las llevaron un hotel de esos... De super lujo. Que solo los futbolistas de alto rendimiento. Como lo es Deina Castellano. Y cuando llegaron a la habitación. Había un closet con ropa para ella y ropa para su esposa. O sea. Ropa para Deina y ropa para su esposa. De las tallas ya averiguado. Yo no sé de dónde sacaron eso. Aquí tienen para la noche. Aquí tienen para acá. Para allá. Para atrás. Entonces. Ya yo entendí cómo es que la gente... Porque yo decía. ¿Será que meten una maleta... La... Los actores que viajan solo como con un maletín de cuero. Meterán una maleta por debajo. No chico. Es que ellos llevan un maletín de cuero con sus cosas muy personales. Y cuando llegan allá. La ropa está allá. Ya. Tú no necesitas estar llevando ropa como un mortal normal. Un marginal. Salud. Justamente este que puse es una... Están interpretando una de las nueve sinfonías de... La novena sinfonía de Beethoven. De Beethoven. En el Royal Albert Hall. En el Royal Albert Hall. Qué maravilla. Donde yo estuve. Ajá. Me he visto con un traje verde, un suéter, cuello de tortuga blanco. Ajá. Y el corte de pelo que tengo ahorita como de Diego Armando Maradona del 86 es un poder. Y que me disculpe Diego, pero me queda mejor a mí porque... Me queda muy bien porque tengo este pelo rubio que tanto ha hecho sufrir a las minorías. ¿Te parece eso? Tengo este pelo rubio y el corte en este pelo rubio se ve realmente exquisito. Bueno, de verdad que... Con un cuello de tortuga blanco. Con un cuello de tortuga blanco. Con los Dr. Martins que te compraste aquí en Madrid. Me compré unos Dr. Martin que es increíble porque ahora vamos a abrir el portal del Dr. Martin. El Dr. Martin es un zapato de origen inglés que, digamos, representa la lucha... De alguna manera representa la lucha de clases y el proletariado porque eran botas que la usaban obreros, jardineros, incluso empleados gubernamentales como policías, bomberos, etc. Pero luego estas botas las empezaron a usar los ponquetos como, de alguna manera, lucha de clases y lucha anárquica y demencial. Y ahorita, ya muy lejos de esas botas, usarla algún... Bueno, algún trabajador que servirían porque la suela es... De verdad que yo no entiendo con qué hacen esas... Es una goma hiper especial que se desgasta pero solo con la mano del señor. O sea, eso más nunca. Y tú tienes que domar esos zapatos. Ahorita son unos zapatos casuales. De casualidad vimos en el metro allá en el underground, vimos unos zapatos de Dr. Martin que se veían que tenían como 17 años porque... No, son zapatos que pueden durar 20 años y conservan su forma y tienen que estar bien sobados. Y todo el mundo que los usa dice, una vez que ya los domas son el mejor zapato, no te los vas a querer quitar. Ahora, ¿qué pasa? Que definitivamente es un zapato muy incómodo, muy doloroso al principio. Yo que... Bueno, me... Sentí que podía domar. Yo he vivido cosas. Dije, yo puedo domar estos zapatos. Esos zapatos no me van a domar a mí. Los compro. Se me ocurrió caminar como tres cuadras y me abrieron un hueco en el talón, en el pie derecho. Entonces dije, ok, este zapato quiere pelear. Cuando yo compré el zapato, me impacta que ya en la tienda Dr. Martin, pero no la compré. A mí me gusta comprar las cosas en donde es. No es que esta tienda vende Converse y esta tienda vende Nike y esta tienda... No. A mí me gusta... Yo voy a comprar Adidas en la Adidas. Que yo sepa que el tipo que me lo vende, yo le puedo preguntar lo que quiera y él lo sabe. Y yo me fui para el Dr. Martin y me dice, mira, tengo estas botas. Quiero el zapato más clásico, que es el clásico zapato negro de costura amarilla. Y cuando le digo, mira, este es el que quiero, me dice, es una excelente elección. Yo le digo, muchas gracias, bella dama. Una rubia. Y luego me dice, pero quiero que sepas que esto es un zapato muy duro al principio y que para eso tenemos ciertos productos. Entonces, ellos ya como marca, ellos ya saben... Pican adelante. Pican adelante, ya saben, y te dicen, mira, esto es algo exquisito que solo los que aguantan pueden tenerlo. Y tenemos productos para hacértelo más fácil, pero no va a ser fácil. Entonces, compré un bálsamo aflojador de cuero que se le tiene que poner por dentro cada dos días. Un bálsamo, como una grasa que traen allí. Pero también por fuera un protector para la parte de afuera, que es distinta al bálsamo, que no afloja cuero, sino que endurece y protege. Entonces, flojo por dentro, duro por fuera, como un crust, ¿no? Más o menos. Claro, como deberían quedar las papas fritas. Como deberían quedar las papas fritas, exactamente, como deberían quedar las papas fritas. Y además de eso, traen un protector de otro tipo de cuero mucho más suave, que te venden aparte, que es como una pegatina, que tú se la tienes que pegar a la parte donde te corta, justo donde te sale la ampolla, para prevenir. Y además de eso, te venden unas medias, Dr. Martín, especiales, que ya son el doble de gruesas. Double socks. Double socks para que ya tú tengas como con una sola media, media doble. Porque si tú no utilizas esa media especial, Dr. Martín, lo recomendable es que tú uses dos medias. ¿Qué es lo que tengo puesto ahorita? Hasta que tú domes un zapato. Yo tengo unos Dr. Martín desde hace como cuatro años y en este viaje dije, los tengo que usar. Y en los que estoy usando y ahorita están más domados, pero ya ahorita, ayer salí de paseo y ya me rompieron otra vez. Te hiciste mujer. Te hiciste mujer a través de estos zapatos y yo me estoy haciendo hombre a través de los míos. Bueno, eso con respecto a los zapatos. Con respecto al traje de Sara, tuvimos una situación. Porque yo tengo el cuerpo, lo que llaman el cuerpo ambivalente o cuerpo bipolar. Yo sufrí mucho en la adolescencia por esto. Yo no fui buleado nunca. Tampoco era que lo intentaban. O sea, simplemente no pasó. No, porque en mi salón había gente más gorda que yo y con el cuerpo más raro. Entonces me salvé de alguna manera. Y yo con un sentido del humor exquisito que me caracteriza desde niño, pues salía de los problemas al igual que en la adultez. A través de la comedia. No, perfecto. Pero me voy a comprar el traje y soy talla. ¿Qué talla fue el pantalón? Eh, era por números. Treinta y tres. Treinta y tres el saco. Ajá, treinta y tres el pantalón y como cuarenta y ocho el saco. Ajá, ajá. Treinta y tres el pantalón. Y yo digo, voy a tener que agarrarle ruedo porque me quedaba, me lo pongo por la cintura y me quedaba largo, raro. Pero luego veo y entiendo que es un pantalón con un corte alto como los que usaba mi abuelo o como los que era un viejo italiano o como los que no era mi abuelo real, pero el esposo de mi abuela, que fue como mi abuelo, que era un viejo italiano, se ponía los pantalones por el ombligo, ese corte de pantalón. Y cuando yo veo, digo, es que este es el pantalón que se usa por el ombligo. Y cuando yo me pongo ese pantalón por el ombligo, me ha acomodado el cuerpo como si fuera un mafioso de 1926. O sea, era un viejo mafioso italiano carapachuo como mi abuelo. No, era el padrino. Más, era, tenía el mismo cuerpo que el padrino. Y me pongo el suéter cuello de tortuga, perfecto. Eso sí, la parte de arriba, el blazer, la chaqueta, la compré L para estar cómodo. Porque a veces uno peca de... No, y también el oversize también está... Para estar cómodo, pues, para estar cómodo. Está muy de moda. Pero, ¿qué pasa con una chaqueta? ¿Dónde tiene que encajar la chaqueta para que todo cuadre? En los hombros. Si la chaqueta no encaja en los hombros, te vas a ver como un espantapájaro. Si no encaja porque es muy chiquita, no vas a poder tirar los brazos. Y si no encaja porque es muy larga, bueno, te vas a ver como una vieja alcohólica. No se puede. Pero esta me encajaba. Pero, claro, manga larga. Llego acá a Madrid y de verdad que les digo, Dios bendiga a los chinos en Madrid. Los chinos de Madrid están cumpliendo una labor única que les deberían dar una placa gubernamental. El rey de España, quien sea. Porque los chinos de Madrid tienen todos los... Los resuelves. Los resuelves de alimentación. Creo que se llaman. Sí, se llaman alimentación. Los estancos. Creo que se llama. Alimentación. Bueno, las alimentaciones. Y allí venden cualquier tipo de cosas desde corta uña. Y le hacen la vida más fácil a todo el mundo. A los mismos chinos y a los españoles. La mayoría de los meseros hoy día en Madrid son chinos. Por favor, en las tascas, en los bares, cocinan chino. Y aprendieron a cocinar español. De una cosa, te pican el jamón serrano. Los chinos, se los digo, están haciendo la vida del español mucho más fácil. Habrá españoles. Me querrán cortar la cabeza luego de decir eso. Y ya son chinos españoles. Es que ya son chinos como de tercera generación. Entonces ya hablan español y todo. Bueno, llevé el traje a Pei Pei Fashion. Pei Pei Fashion. Pei Pei Fashion. Pero Pei Pei, el señor Pei Pei, no sabía hablar muy bien español. Ese sí no. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Yo le digo, no, quiero recordar aquí la manga. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Yo le digo, ay, ¿los botones dónde lo vas a poner? No, boto botón, boto botón. Pei Pei Fashion. Yo le digo, ok. Que él no quiera poner botón nada. Que él recorte y ya. Pei Pei Fashion. Que no se lo complique. ¿Cuánto cuesta? Cinco euros. Cinco euros. Papel. De hoy para hoy. Claro. Porque tú le tienes que, a un chino, si tú le dices, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Cinco euros. ¿Tú me lo puedes tener para hoy mismo? Bueno, no sé. Sí, tal vez sí. Él te lo hace molesto. En cambio, si tú le picas adelante y le dices, ¿cuánto me cobras para que esté para hoy mismo? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? Pei Pei Fashion. Sí, yo sé que tú eres Pei Pei. Pei Pei tú. Pei Pei tú. No, yo no. Tú. Pei Pei. Pei Pei. ¿Cuánto? Cinco euros. Cinco euros. Cinco euros. Para hoy. Cinco, cinco. Cinco. Pei Pei Fashion. Cinco. Cinco euros. Pei Pei. Para hoy. Pei Pei para hoy. Toma. Salimos, hicimos lo que teníamos que hacer y Pei Pei Fashion. Fíjate que no siguió la instrucción como tal. Recortó un poco más, pero quedó mejor. Él me midió. Ok. Él me midió. Quedó perfecto. Pei Pei. Se veía hermoso. Pei Pei Fashion. Te halagaron un montón. Me halagaron un montón y luego de que me presento, bueno, llega ese momento, ya la ropa, me pongo una colonia. Dior. Fahrenheit. Dior. Pero de una cosa, me sentía un artista, un hombre, una bestia, un animal. Me sentía un animal, me sentía un animal, un animal. Y claro, es la función final de Sin Robar a Nadie, en el Royal Albert Hall, de la cárcel, al Royal Albert Hall, sin nombrar, también que con la misma historia, un podcast exitosísimo en Spotify. La locura. Salgo por la sala, la Elgar Room, que además, en la sala Elgar Room, yo veo un piano rojo. Digo, ¿qué piano tan bello? Debe ser que lo debió haber tocado alguien importante. Sí, ese es el piano del último concierto de Elton John y le dio fastidio llevárselo y lo donó y está ahí. O sea, la sala donde yo me presenté, en esa sala atrás estaba el piano de Elton John, un piano rojo que nada más se ha tocado una vez solo por Elton John. Y yo abrí y le di unos toquecitos para que el piano haya sido tocado y por mí, pero yo también. Me estoy pareciendo a Elton John, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Estaba vestido parecido, la verdad. Después que me mandaron una foto por Twitter. Pero Elton John tiene un gusto exquisito en la ropa. Tiene un gusto exquisito en la ropa. Es un poco extravagante, quizás. Y ahorita sí se ve un poco más como ya una tía, pero... Estás perolado. De joven, o sea, la verdad se veía muy bien, todo lo usaba. Y un gran comedor de hombres de toda la vida. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la ropa. Pero muy bien. No, pero como que no tiene que ver con la ropa. O sea, que digamos dentro de... Porque fue como un gay símbolo de su época. Bueno, sí. Y la ropa, y obviamente. Y de hecho, me atrevería yo a decir que fue gran influencia para Freddie Mercury y para George Michael. Y para ahorita Harry Styles. Bueno, pero por supuesto. Harry Styles no fue nada sin lazo. Mira, lo otro que te iba a decir. Voy saliendo, para terminar hecha, ya sé que es la primera parte, pero voy saliendo, paso por los pasillos del Royal Albert Hall. Que no te dejan hacer nada sin supervisión. En el Royal Albert Hall no es que tú andas como en cualquier teatro. Ellos te hacen saber que el teatro es más grande que cualquier artista. Y no es que tú vas a estar y que no, que yo voy para allá, voy para acá. No. Si tú quieres ir al baño, te acompaña alguien. No. Nadie se molesta. Ese es su trabajo. Pero no es que... Porque hay muchas cosas de valor. No vayas a ser que de repente, coño, arranques un cuadro que firmó Dua Lipa. O de repente arranques un pedacito de madera de un marco de una puerta porque tiene 150 años. Algo, un sitio realmente importante que es casi un patrimonio, es un patrimonio cultural de Inglaterra. No te pueden dejar este... Loqueando por ahí. Loqueando por ahí. Y uno se pierde igual. Uno como que va con la gente y de repente, no, no, por aquí, no, por aquí, por allá. Y es como que, ok, ok, ok. Porque es una arquitectura de hace 150 años que es tipo castillo. La vibra insólita. Ya voy a salir, paso por los pasillos y salgo a la sala y que lindura la gente gritando como loca. Que les voy a decir una cosa, no por mal, pero ya uno ha vivido ciertas cosas. Yo me he presentado en el cápito, acá en Madrid, 1300 personas. En el Calderón, 900 personas. Teatros grandes, de madera, bellísimos. Y se te paran los pelos y te dan ganas de llorar y todo. Esta sala del Royal no era una sala tan grande. Era una sala, 300 y pico de personas. Pero la vibra del lugar fue tan fuerte que se me aguaron los ojos desde el principio. Cosa que no me pasa desde que perdí mi virginidad. Es que la gente que estaba ahí también estaba llena de esa misma energía. Y yo llorando, todo el mundo llorando como unos locos. Y empiezo y aquella fue sencillamente... No, eso fue espectacular. La función espectacular. Y como mucha gente se quedó afuera que querían ir, pero se agotó. Que bueno, está además de decir que yo no puedo pasar a nadie en el Royal Albert Hall. Pues es algo mucho más grande. No es que yo puedo poner una silla y que... No, mi amor, ven. Dale la vuelta por detrás. Yo voy a hablar con el vigilante para que... No, chicos. No faltó ni un alma. Eso estaba... Eso estaba... Cada silla ocupada. Hasta los traca-tracas. Porque una estadística que es interesante para la gente que no lo sabe. Cuando tú haces un evento, es como una estadística. El 15% falta. O sea, tú vendiste todas las entradas. 100 entradas. Bueno, 15 personas no van ahí. Por estadística. A lo mejor van... A lo mejor faltan solo 5. A lo mejor faltan solo 10. Sí, pero esto estaba... O sea, no había ni una silla vacía. Pero no había ni una silla vacía. Estaba hasta los traca-tracas. Fue un evento. Fue realmente un evento. Fue un momento muy bonito en mi carrera. Como se quedó gente afuera. Dije por historias que la gente que, bueno, que no había podido conseguir entradas. Que me esperara afuera para tomarnos fotos. Y salí y me han tomado un video saliendo del Royal Albert Hall exitoso. Con un barrigón. Yo porque ahí estaba emocionado y no puse la pose. Te relajaste. Me relajé. Ahí ya te habías cambiado el pantalón. Ya me había cambiado el pantalón y salí con una barrigota. Qué pena. Pero ya los otros videos ya un poco mejor. Bueno. Y de pronto me llama mi papá y me dice, estoy viendo las historias, hijo. Estoy celebrando con un whisky. Y tus logros son mis logros y es más, te voy a leer lo que me puso, ¿vale? Claro. Te voy a leer lo que me puso. Por favor. Te voy a leer lo que me puso. Una cosa que me puso mi papá. Señor Guzmán. Señor Guzmán. Un saludo que es un fiel oyente del humano, es un animal. Un fiel oyente del humano, es un animal. Ya te voy a poner que me puso mi papá. Este, yo le puse, mira papá, los videos en el Robert Albert Hall, el teatro más importante de Inglaterra. Y entonces después le mando, porque también por el podcast La Cárcel No Da Risa, salí en el Reforma, el periódico más importante de México. Salí en el Reforma más importante de México. Y le mando las dos cosas y me pone, me pone, coño, me pone, bueno, y él pone coño con varias cosas. Coño, hijo, y fuiste famoso como me lo prometiste, ando sin palabras. Qué arrecho eres, eres un arrecho, le has echado bola sin parar. Corazón, 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 beso. Qué bello. Porque yo le dije, cuando dejé la ontología, le dije, papá, yo siento que yo lo puedo lograr y a todas las que yo voy a ser famoso lo voy a lograr. No, joder, eres un arrecho como me lo prometiste, te lo prometí, papá. Y lo que falta. Sí, y lo que falta. O sea, como Churchill. No, yo voy a, mire, ustedes no saben. Las fotos de Churchill quedaron. Me tomé unas fotos de Churchill. Danny Bailer. Me compré, Daniel Bailer, que es alto fotógrafo, vale, me acompaña a Londres para ser mi fotógrafo en el Royal Albert Hall. Y juntos llegamos al Royal, porque él me ha acompañado y me ha tomado fotos, bueno, por Europa. Ad honorem, compañero. Mira, me compré el sombrero de Winston Churchill. Y un buen abrigo. Y les digo a todos los hombres que viven en Londres, que tienen que usar el sombrero. Cómo me chulearon, cómo me lo halagaron. Ey, hombres y mujeres. En la ciudad. De la ciudad. Londines. Oye, nice hat. No sé qué. Oye, qué maravilla. Debería estar de moda de nuevo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Yo qué hice? Bueno, Silvia pensaba que era que yo estaba... Yo no aguantaba la risa. Que ella riéndose... Esa comiquísimo. Ella riéndose como si yo estuviese disfrazado. Y la tuve que en una esquina hablar, hablar claro. Le dije, mira, yo no estoy jodiendo. Yo tengo este sombrero porque a mí me gusta y yo soy este carajo. Y ella dijo, bueno, nada, imagínate. Hay que internarte. Porque ella pensaba primero como que, bueno, ya te tomaste la foto. No, no, no. A mí me gusta. Y un buen sombrero. Pero es solo para usarlo allá. O sea, el único lugar que aguanta usar ese sombrero es Londres. Por ejemplo, acá me parece que... No pega. No pega. No lo amerita. Ni en México, bueno. No, bueno, en México usa ese sombrero y lo quiere un loco de bola. Ahora, por otro lado. Bueno, nada, por otro lado vamos a la segunda parte. Triunfamos en el Royal Albert Hall. Triunfamos en el Reforma. Las cosas... Y se los digo, de verdad, que fastidioso decir esto. Pero a mí me ha hecho mucho bien, chicos. Y la terapia vayan para que ayuden a ordenarles las cosas. Porque cuando la mente se aclara, entonces todo se ordena. Pero de una manera que encaja tan sabroso. Que tú dices, claro, lo que estaba era un poco perturbado. Pero eso se arregla fácil. Un ajuste aquí, un ajuste allá. Aclaras allá, se resuelve la vida. Todo el mundo es millonario. Vamos a la segunda parte del episodio número 208 del humano es un animal. Un poco de gente diciéndome, el humano es un animal, me ha salvado del suicidio. Ya vamos a hablar también de eso. Basta ya. Basta ya. Venimos ya. Bueno, qué rico. Ey, 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 ey. Bueno. La computadora está entrando en rolo de pálida y eso que eso es nuevo. No, no, era yo, era yo. Ah, ok. Yo dije, oye, pero ¿qué le hiciste a eso? Si eso se acaba de comprar. Mira, estamos en la segunda parte del episodio número 209 del humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Hay demasiada alegría, hay demasiada felicidad. Los invito a que hagan un recorrido oficial por este canal de YouTube que, bueno, me tardé semanas. Ya estemos casi por los 100. Ya estamos casi por los 100.000 suscriptores. O sea, la estadística de YouTube dicen 48% de la gente que está viendo tu contenido no está suscrita. Exacto. 48% de la gente que ve el contenido no está suscrita. ¿Qué quiere decir eso? Que más, que no, un poquito menos de la mitad de la gente que ve mi contenido no está suscrita. Si toda esa gente se suscribiera, porque ya igual está viendo el contenido y no tiene sentido que no estés suscrita, pues la historia fuese otra. Se la voy a poner a la gata durísimo para que, para que. Para que se alerten. Para que se alerten. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Se tienen que suscribir, le tienen que dar like, le tienen que dar, poner un comentario. Y tienen que activar también la campanita para que cada vez que yo publique un video, sea de podcast o sea de stand-up o sea de alguno de mis viajes, bueno, te salga. Estoy publicando videos, casi un día sí, un día no, incluyendo los podcast y bueno, por supuesto, la gente que quiere más y más y más y más puede ir a Patreon. Bueno, que ese es otro universo completamente distinto. Ahí es donde están las fuerzas especiales del batallón de generados. Y bueno, compañeros, estamos todos unidos en la batalla. Ahora, por otro lado, Silvia Patricia, nuestra experta en temas. Mira, y hay que darle las gracias aquí a Aria Coworking. Estamos. En Madrid. Mira, estamos, no se llama Aria Coworking, se llama Aria, arroba Aria Piso Madrid. Se llama arroba Aria Piso Madrid, es un coworking, bueno, está, ustedes no sé si pueden ver atrás qué tan específico se ve, pero está exquisito y hay unas plantas increíbles y el ambiente de trabajo está delicioso. Ahorita no hay nadie porque es de noche tarde, porque yo estoy pegando estos gritos y no tiene sentido que la gente... Ahorita tenían una muchacha aquí atrás entrevistándola, qué nervios. Ajá, y le decían, descríbete en una sola palabra, perseverante, optimista, yo dije, no jodas, chicas. ¡Qué angustia! Ya no te lo crees ni Jesucristo. ¡Qué angustia! No te lo crees ni Jesucristo, niña, quédate tranquila. ¿Por qué quieres este trabajo? Bueno, arroba Aria Piso Madrid, arroba Aria Piso Madrid, sí. ¿Por qué quieres este trabajo? Porque me identifico con la empresa, con sus valores y porque además creo que puedo entregar lo mejor de mí y creo que puedo contribuir. Todas esas cosas son tan incómodas. Bueno, está bien. Lo vas a hacer bien. Se lo prometo, señor. Se lo prometo. Ok, tú tenías justamente un tema que tú me habías comentado que ibas a decir. Bueno, hay varias cosas sobre la mesa. Me gusta que estén las cosas sobre la mesa porque las quiero leer. Me da miedo. No, pero di una. No, bueno, fíjate que hay una pastilla para el día siguiente, como la... Sí, la pastilla del día después. La del día después que previene pues algún embarazo no deseado, si tuviste alguna noche loca. Hay una también, me estoy enterando, que se está desarrollando, que no es tan popular, que se nos preguntamos por qué no es tan popular, que previene enfermedades de transmisión sexual. Ok, primero, para la gente que no sabe qué es la pastilla del día después, porque según las estadísticas de YouTube, también este podcast, hay personas de 15 años, 14 años que lo ven. Y bueno, la verdad es que también vamos a educar sexualmente, porque ahorita el libertinaje, chico, sexual no se puede permitir. Está bien la libertad sexual, pero no el libertinaje, ¿qué te parece? Sí, esto es una pastilla de emergencia. Pero voy a explicar yo primero la original. Que eso no está bien, o sea, está bien, pero no está bien. Ok, imagínate que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, y ese hombre eyacula dentro de esa mujer. Entonces, esta mujer está dentro de sus días fértiles o no, bueno, no se sabe, pero ante el riesgo, es mejor tomar la mal llamada, diría yo, pastilla del día después. ¿Por qué la mal llamada? Porque la pastilla del día después realmente se llama pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, una vez que ocurre el acto sexual, tú tienes, tú como mujer tienes, o como hombre con vagina menstruante, tú tienes 72 horas para tomarte este anticonceptivo de emergencia. Mientras más van pasando las horas, menos efecto tiene el anticonceptivo de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la relación sexual en este momento, y la persona eyaculó dentro de mí, y yo tengo vagina y soy fértil. Si yo bajo ahorita a la farmacia y compro el anticonceptivo, es perfecto porque no estoy dejando pasar ni una hora entre el acto y la pastilla. Entonces, si por ejemplo tú dejas pasar ocho horas, bueno, está bien, no pasa nada, seguramente va a funcionar, no es que no va a funcionar, pero, bueno, según la estadística, es más efectivo mientras más cercano al acto sexual. Ahora, la pastilla de la que está hablando Silvia no es con respecto a tener bebés o no, sino es con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Es como una pastilla que tú te tomas, tú tienes, haces el amor o el delicioso. O el riquiquito. O el riquiquito. Las porquerías. Sin preservativo, hay intercambio de fluidos, y entonces, ¿qué sería lo correcto? Hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿Qué sería lo correcto? Claro, porque no es solamente riesgo de embarazo, sino riesgo de enfermedades. Enfermedades de transmisión sexual. Que esto me sorprende porque no hay mucha. BPH, BPN. ¿Te gustó esto? Pongo el gato. Ok. ¿Qué enfermedades ataca de emergencia esta pastilla? ¿O son todas de transmisión sexual? Bueno, según este artículo, lo pone bastante general, pero mencionan bastante, en particular, la sífilis. Bueno, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, claro. Puede ser mortal si no se atiende, pero no es algo como, por ejemplo... También la clamidia la previene un montón. La clamidia, bueno, porque entonces después la gente va para el baño y dice, oye, tengo una picazón. Uy. Y entonces hay que revisarse. Entonces cualquier, ya veo. Es como, seguramente debe ser como un antibiótico súper fuerte como de emergencia. Sí, de hecho es un antibiótico. Que bueno. Bueno, pero entonces ¿por qué no hacen un in between? Tú mueles una pastilla. La del día después para la fecundación. Y la del día después para la enfermedad. Lo mezclas esos dos polvos y te lo esnifas. No, pero lo correcto es que te protejas. Lo correcto es que uses... Que uses tu anticonceptivo. Y toda... Y aún así, y aún así, y aún así... Sepas con quién vas a tener relaciones sexuales. Sí, señor. Porque el otro día, que yo sigo cuentas en Instagram de salud, y el otro día vi de un tipo que había tenido relaciones con protección, o sea, con preservativo, pero que tenía las lesiones de la sífilis en la base del pene, porque claro, ahí sí ya el preservativo no llega. Entonces, ¿cómo hacemos? Habrá que usar lo que llaman el condón campana, que se pone así como un condón normal en la parte del pene, y luego se abre como una sábana. Pero es que, ¿cómo? Ya la gente, ¿cómo se va a cuidar? Es que el tema de las transmisiones, de las enfermedades de transmisión sexual es bastante complicado, porque es como que creo que hay mucho tabú alrededor de esto, y la gente no comunica que tienen alguna enfermedad. Porque te voy a decir una cosa. Si alguien se está besando, mira, vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a comernos. Dale, vamos a comernos con todo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que tengo una enfermedad de transmisión sexual. No, bueno, hablamos mañana. ¿Entiendes? O sea... Pero, Mary Codcac, es que de eso se trata, de tener derecho, de elegir si quieres tener o no sexo. Trata lo mismo que, por ejemplo, con la gente que tiene micropenes. O sea, tú dices adelante, tengo micropenes. Ah, ¿esto es así? Debería ser así. Tú me estás, me estás educando. Si tú uno tiene micropenes, no te lo dije. Nunca. Si uno tiene... O... Pero ya va, o sea, si tú, si tú... O eso, o no sé, que ahorita aseguro la gente que no, porque entonces vas a discriminar. No, pero... Entonces, si yo gripeo... Primero, primero, no estamos comparando una enfermedad de transmisión sexual con micropenes y tenemos claro que micropenes no es una enfermedad de transmisión sexual para que la gente no... Sí, eso no tiene nada que ver. Gracias por corregir. Ok, corrijo eso ahí. Aclarar. Pero, pero, pasando el tema... Es que lo que... Mi punto, en verdad, discúlpame, es como que todo el tiempo tienes que ser comunicativo para tener relaciones sexuales seguras. Que eso no tiene nada que ver con el micropene. No. Porque no es inseguro tener relaciones con micropenes. Inseguridad, no. No, para nada. A menos que ese micropene esté infectado. Claro, ahí sí. Pero te voy a decir una cosa y esto es algo que me lo dijo a mí mi abuela. Yo no sé por qué los hombres andan con esa locura de tener pipí grandísimo. Porque es mejor tener un pipí chiquito que un pipí grande. Porque no importa el tamaño. Lo que importa es saber estacionar la lancha. Pero ponte a ver. Yo tengo... Yo conocí un... Qué fuerte que te digas a tu abuela. El amigo de un amigo. El amigo de un amigo. Tenía un pene. Pero del tamaño de... Bueno, como de dos berenjenas. O sea, una cosa... Un pene, pues. Y más allá de ser una ventaja, él estaba frustrado porque nunca había podido... Y lo voy a decir así claro y raspado. Nunca había podido meterlo completo. Y una vez una muchacha con la que él salió le dijo voy con todo. Te tengo el estacionamiento de la lancha. Te tengo el estacionamiento... Te tengo el hangar. Dale pata. Y él le dijo no puedo porque de verdad falta mucho. Dale pata, te dije. Aquí lo que hay es hembra. Bueno, le voy a dar una revolución. ¡Ping! Bueno. No, me duele demasiado. Vámonos de emergencia. Le desgarro el útero en el fondo. ¡Uy! Entonces... Es que también puede ser tema de posiciones. Pero es que si tú tienes un penezón no hay posición que valga. ¿Por qué se sale un bebé por ahí? Tienes eso un buen punto. Pero es que el pene... Claro, porque es que el bebé está en el útero. Pero digo la parte a donde debería entrar el pene desgarró el útero para arriba. Claro, pero ¿y por dónde sale el bebé? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo no te sé explicar. Creo que tienes que llamar a Dios. Creo que tienes que llamar a Dios. ¡Dios! No, ¿por dónde sale el bebé? Yo una vez le pregunté a una señora que trabaja... a una muchacha que trabajaba en mi casa. Se llamaba Maritza. Y yo de ocho años le decía Maritza Brosa. Y entonces ella me decía ¡Ay ya! Deja de decirme así Maritza Brosa. Era como un niño sádico yo. Y le pregunté... Porque yo no entendía porque las mujeres iban al baño... Bueno, eso era lo que yo veía de niño. Las mujeres iban al baño sentadas. Entonces yo no sabía si hacían pipí por delante o por detrás. Y yo le dije Maritza Brosa, Maritza Brosa. Le dije... ¿Tú haces pipí por delante o por detrás? Me dijo pregúntaselo a tu mamá. Bravísima. Fue una falta de respeto. ¿Pero y qué te dijo? ¿Qué? Eso pregúntaselo a tu mamá. Ah, ok. Y le dije mamá... ¿Y tú le preguntaste? Mamá, ¿tú haces pipí por delante o por detrás? ¿Cómo haces por detrás, chico? Por detrás se hace pupú pero pipí por delante. Y yo dije... Ah... Hay un tema aquí con la pastilla que mencionan que alguno de los componentes de esta pastilla pues es el antibiótico que lo decías también. Pero preocupa un poco a los doctores esto porque uno desarrolla una cierta resistencia a los antibióticos entonces no recomiendan obviamente el uso de esto con frecuencia porque si ya desarrollas la resistencia al antibiótico pues se puede desarrollar entonces luego más enfermedades porque ya ni siquiera puedes usar el antibiótico. Que de hecho el término resistencia al antibiótico es bastante raro porque la gente lo asume como que no tengo resistencia al antibiótico pero el que tiene la resistencia al antibiótico es la bacteria. O sea, la bacteria que ya vive dentro de ti y que ya la has matado con ese antibiótico pero que ya se lo sabe ya evolucionó de una manera para que no le afecte ese antibiótico y no muera con ese antibiótico. Entonces por eso es que no se puede tomar antibiótico de manera indiscriminada porque lo que haces en vez de curar va fortaleciendo las bacterias cada vez más y el día que las vayas a matar vas a tener que beber cloro coño, tu madre. Sí, pero es justamente eso que también pasa con la pastilla del día después que si la tomas con frecuencia por eso es de emergencia. Claro, la pastilla del día después antibiótica para la de enfermedades. Sí, pero es como lo que quería decir es como que si tomas de esto y en verdad no tomas las precauciones debidas después o sea te puedes generar un problema mayor. Obviamente ahora te digo éticamente es correcto ir con la pastilla del día después ya tomada para la cita o sea mira yo voy con todo yo quiero que tú me claves como es no pero y entonces tranquilo que ya tengo el postinor tomado el postinor alante postinor alante no sé si es poco ético yo creo que bueno nada si eres sincero vente con el postinor tomado vente con el postinor tomado un SMS le mando pero no o sea yo creo que hay que cuidarse bien hablar tener como una comunicación en la sexualidad la comunicación es muy importante y también entender que los personas de las mujeres no funcionan igual que la tetilla del hombre y que la tetilla del hombre no da placer sino da como una corriente desagradable y no la mamen nunca mira vamos con la parte de Patreon no vale todavía nos queda un ratito aquí un momentito no no pero ahorita vamos con la parte de Patreon ahorita vamos con la parte de Patreon nos queda un ratito aquí que nos van a ahorcar chicas en este coworking no mira ya en verdad son las 8 y 52 y nos dieron hasta las 9 ajá entonces vamos con la parte de Patreon más bien disculpen porque estamos cuánto cuánto está durando esto este está durando 17 pero el anterior duró como 26 ajá estamos echando un poquito un recorte porque estamos en formato viaje estamos en formato viaje y bueno para que no nos echen el coworking y podamos grabar la parte de Patreon los quiero mucho denle like denle campanita denle suscribir dejen un comentario agradezco horrores bueno que hayan estado conmigo en todos los momentos difíciles y ahorita que están los momentos bonitos este sigan suscríbanse lo que viene son cosas hermosísimas que las vamos a disfrutar todos ahorita todo como que está encajando para bien así que lo que viene es come ya ¿saben por qué? porque la comida la comida no se mancha papá ¿saben lo que no dije? ¿qué cosa? para que se queden locos el día que me presenté en el Royal Albert Hall fue el 30 de octubre mi papá me escribe y me dice hijo el 30 de octubre es el cumpleaños de tu mamá que en paz descanse digo esto tiene que ser un milagro y luego me meto en twitter y leo que el 30 de octubre también es el cumpleaños Diego Armando Maradona mi mamá es Maradona grande Diego el cumpleaños 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 el cumpleaños